Sala Alfredo Cocucci Péndulo de Foucault Es un péndulo simple en el que una esfera pesada unida a un hilo metálico es libre de oscilar en cualquier dirección. Teóricamente, en un péndulo el plano de oscilación se mantiene fijo en el espacio, pero como resultado de la rotación de la Tierra, el plano de oscilación del péndulo de Foucault gira lentamente. En concreto, el giro depende de la latitud en la que nos encontremos, de tal modo que en los polos completa una revolución cada 24 horas. En la ubicación de la Academia Nacional de Ciencias, latitud sur 31 grados 25 minutos 0-13 segundos, el plano de oscilación del péndulo gira respecto de la Tierra en sentido antihorario 7,8 grados por hora. Fue inventado por el físico francés Jean-Bernard Léon Foucault en 1851 y empleado por él mismo para mostrar de manera visual, en un experimento, la rotación terrestre. Foucault lo puso a prueba en el centro de la cúpula del Panteón de París, Francia, con un hilo de acero de 68 metros de longitud, una bola de cobre de 30 kilogramos y una capa de arena en el suelo que el péndulo rozaba con una fina punta metálica. En una hora, el dibujo sobre la arena mostró a los presentes que, para sorpresa de todos, el péndulo había girado varios grados. En nuestro caso, la rotación de la Tierra se muestra sobre la mesa del péndulo por los palitos derribados en el transcurso del tiempo. Los glifos mayas que decoran la superficie de la mesa se corresponden en lengua originaria con las direcciones cardinales norte, sur, este y oeste.